Las cocodrilas son ya oficialmente las campeonas de la Liga Femenina de Rugby. Acabaron primeras en la fase de liga regular, pero la crisis del coronavirus impidió que se disputara el play-off por el título contra las del Majada Onda. Y ayer la Federación Española de Rugby decidió finalizar la competición según quedó la tabla antes del estado de alarma. Ayer por la tarde nos anunciaron que se ha conseguido el mismo criterio de la masculina para la femenina. Por lo cual nosotros que llevamos la primera en la fase regular nos han nombrado campeonas de la Liga Iberdrola. Este título nos sabe un poco agridulce. Toda la situación en la que vivimos de pandemia pues bueno, lo vamos a celebrar con mucha cautela. Estamos muy agradecidas a todo el apoyo recibido. Con este título las cocos se convierten en el primer equipo andaluz femenino que se proclama campeón del torneo de la máxima categoría en la que compite.